hola que tal amigos hoy vamos a hacer un vídeo sobre cómo descargar música de youtube pero una acción diferente bueno nos vamos a la canción que queramos la buscamos en youtube digamos esta que hacemos le damos en compartir copiar enlace si tienen la multiventana se la valen sino que se meten a google chrome ahí en el en el link pega y acceden ya aquí le colocamos ver como ordenador acá en el link pueden ir a www. y ahí siempre le colocan sí siempre en todo link de youtube y para poder que nos deje entrar necesitamos la s a htc bueno esto nos llevará a la página y acá tenemos esperada que cargue esta parte de acá abajo si no la dejamos cargada no nos va a descargar bueno como vemos ahí ya cargó y la vamos a dejar esperamos pero y con el no 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 para sombra bueno ya casi esta descargando ya casi vamos a ver bueno entonces le hunde en descargar pues yo ya lo tengo pero seguro que te dan descargar ya arriba descargar es rápido sencillo ocurre con cualquier video y si quieres descargar de forma en video no canso tambien lo puedes hacer ahi gracias hasta luego